El comercio de loros tiene una larga trayectoria. Rodríguez Maetxa y Hernández Camacho señalan que las aves mencionadas en la Biblia, recibidas por el rey Salomón, año 1015, de Tarsis y Etiopía, eran loros y no pavos reales, pavu cristatus, como se indica en las más recientes versiones del Antiguo Testamento. En el año 425 a.C. los fenicios habían establecido bases en África Occidental y obtenido probablemente cotorras de crámer, citácula crámeri crámeri. Para el año 250 a.C. ya existía un comercio activo de aves. Los loros del Nuevo Mundo eran desconocidos en Europa hasta 1492, cuando Cristóbal Colón regresó a España con aves obtenidas de los indios del Caribe. Los indios utilizaban los loros como artículos de trueque. Hay registros en los archivos de Indias en Sevilla que indican que se comerciaban con aves entre islas y tribus. La importancia de estas aves para los indios del Nuevo Mundo se evidencia en las plumas del oro incorporadas en máscaras ceremoniales. Su aparición en canciones e incluso fueron vistas como el centro de creación del mundo. Por ejemplo, los pueblos indios del suroeste de América apreciaban el guacamayo escarlata, Aramacao, por sus plumas desde el año 1100 d.C. cuando consiguieron las aves por trueque desde México. Los indios de la cultura jojocán, también del suroeste de América, mantuvieron guacamayos como mascotas desde el 300 d.C. obtenidas desde México. Las plumas de muda eran muy apreciadas, lo que en parte fue razón por la que las aves se mantuviesen en cautividad. El comercio de loros neotropicales se inició rápidamente tras el descubrimiento del Nuevo Mundo. Don Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que llegó en 1514 al puerto de Santa Marta, en la actual Colombia, y que viajó a Panamá y República Dominicana, regresó a España con diferentes especies de loros. Parece ser el primer envío comercial de loros neotropicales al continente, y fue seguido por oleadas de aves que habían despertado la curiosidad de la nobleza europea, fascinados por sus colores y su belleza. Texto extraído del libro Cita Cultura, de Tony Silva, publicado en castellano por Aviornis Ibérica en el año 2020, y donando Tony Silva los derechos de autor de su publicación en castellano a Aviornis Ibérica. Penedo me pregunta por qué soy avicultor y qué es lo que siento. Yo nací en Cuba y nosotros tenemos una influencia africana muy grande en nuestra cultura. Parte de esa influencia en el vocablo. Nosotros tenemos una palabra que se llama H. 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 quiere decir bendición, bendición de estos dioses africanos traídos por esclavos. H. tiene una significación que pocas otras palabras la tienen, porque quiere decir que es una cosa, un afán tan grande que sientes por algo, que tiene una bendición de Dios a poder entenderlo. Y yo creo que yo nací en H. H. para los animales. Desde niño, era mi pasión. Yo me recuerdo estar en la cuna y tener peces. Me recuerdo aprender a caminar y ver las palomas que mi padre tenía. Para mí, pueden ver este entorno. Esta es mi oficina. Yo trabajo en una empresa, pero es mi oficina. Yo estoy rodeado de libros de animales, de peces, de mamíferos, de aves. Porque esta es mi vida. Yo nací para esto. ¿Y por qué? Porque me hacen sentir pasión. Me dan una alegría. Y no todos los días tienen alegría. A veces los días vienen bastante feos. Bien difícil. Un pájaro se enferma, se muere una cría. Es algo que nos pasa a todos. Pero los días buenos, uno siente una euforia. Como si uno se hubiera ganado la lotería. Nunca ha usado droga, así que no sé cómo se sentiría. Pero me imagino que es algo como una droga natural. Yo vivo para mis animales. Y me recuerdo a mi hijo un día decirle a mi ex mujer. Tú entiendes que los animales de él están primero que tú y que yo. Y en vez de sentir él ese día bochorno, sentió alegría. Porque sabía que mi pasión por los animales era tan grande. Que eran toda mi vida. Y que él tendría que ser parte de eso. Así que ser agricultor, para mí representa todo. Esa mucha pasión. Y cada día que me despierto, me despierto a ver qué aprendo. Porque las aves nos enseñan algo nuevo todos los días. Espero que si tienen una mascota, que algún día experimenten con la cría. Y si crían aves, que lleven eso al límite para aprender. Porque ahí, ahí es donde esto se pone bien interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!